Recibe Macuspana equipo de seguridad de manos del gobernador. Villahermosa, Tabasco, 11 de diciembre, de 2013. El día de hoy el doctor Víctor Manuel González Valerio recibió de manos del gobernador del estado el licenciado Arturo Núñez Jiménez, una patrulla de policía para mayor seguridad en el municipio y de los ciudadanos en el programa entrega de apoyos a los municipios del estado en materia de seguridad pública. Este evento se realizó en las instalaciones de seguridad pública del estado. A este evento también asistió el secretario de gobierno el César Raúl Ojeda Subieta y presidentes de los diversos municipios que al igual que Macuspana fueron beneficiados con el programa Substemon. El gobernador hizo mención que los municipios que no fueron beneficiados con patrullas se les dará el apoyo de manera que recibirán uniformes y equipos para mayor seguridad de los elementos de esta corporación. Al igual felicito a los ediles por los trabajos que vienen realizando y esperando que el año a seguir continúen de manera que los ciudadanos no tengan desilusiones por las decisiones tomadas en las elecciones pasadas. Gracias. 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 Gracias.